Y continúan saliendo los candidatos a emitir su voto y pasa también en Tlaxcala. Me voy a enlazar con mi compañera Sarai porque ella se encuentra en la casilla en donde la candidata Anabel Ábalos está a punto de emitir su voto. Te saludo con gusto. Buenos días, Sarai. Adelante. ¿Qué tal, Valeria? Te saludamos nuevamente con gusto desde la comunidad de Santa María Ixtenco en el estado de Tlaxcala. Y es que hace unos minutos la candidata gobernadora por la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos, acaba de emitir su voto. Ella comentaba que espera que esta jornada de elecciones sea muy participativa. Escuchemos lo que mencionó. Creo que será una jornada muy participativa y que yo invito a todas las comisiones a que parten a votar, a hacer ese derecho que todos tenemos sin miedo, con libertad, con tranquilidad. Ella llegó desde las nueve en punto de la mañana, sin embargo, apenas hace unos minutos pasó a ejercer su voto debido a que tuvo que hacer fila como cualquier ciudadano. Nosotros seguiremos informándote desde el estado de Tlaxcala. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Sarai. Ya salió la candidata. Ya emitió su voto hace apenas unos minutos. Continuamos con más información.